La palabra es el diputado Diego Bossio. Señor Presidente, primero una reflexión política. La verdad es que el primero de marzo del 2016 el presidente Macri, en el lugar donde usted está sentado, dijo que uno de sus principales objetivos era unir a los argentinos. Hablo de dos más, pero fundamentalmente unir a los argentinos. Y que iba a ser de la virtud, de una virtud de la democracia, del diálogo, una mecánica y una metodología política. La verdad que vemos, no solo con preocupación, sino fundamentalmente con una lástima enorme que no se presten al debate. Los mecanismos institucionales para bloquear un tema están dados. Se necesitan en el marco de una sesión especial, mayorías calificadas. Nos hubiese gustado escuchar la opinión del oficialismo en temas que son estratégicos en algún caso y que hacen a lo cotidiano en otro. Pero la verdad que ni unir a los argentinos, ni el debate, ni la lógica, ni la metodología de construcción política distinta, hoy se están viendo por parte del oficialismo. Frente a eso quiero aclarar algunas cosas que tienen que ver con el decreto de las asignaciones. Las asignaciones se crean a fines de los 60 en la Argentina. Y no fue capricho de nadie poner zonas desfavorables. Hay una historia y una organización política en la Argentina. Hay decisiones que han tomado parlamentos, que han tomado presidentes, que han tomado decretos, pero fundamentalmente la representación popular en distintas expresiones, en donde advirtieron que había zonas que tenían que tener un diferencial. Estamos hablando de trabajadores formales, no informales. Estamos hablando de derechos que arrancaron en el año 72, el último establecido fue el de la Pampa, que primero fue establecido por un fallo de la Corte y después homologado en el año 2005 y llevado también a los trabajadores pasivos, es decir, a los jubilados. Y tiene que ver con una configuración geográfica en la Argentina. En algún momento fue poblar, en algún momento fue lo desfavorable, el acceso. Pero en definitiva, el Estado, no un presidente, el Estado decidió priorizar esas zonas. Y lo que estamos viendo con mucha preocupación es que el Estado está priorizando, pero siempre en contra de los más débiles. ¿Usted cree que vamos a resolver el problema del déficit fiscal que mucho nos preocupa al conjunto de los argentinos, con 11.000 millones de pesos que se ahorra la ANSES el próximo año? ¿Usted cree que vamos a resolver el problema del déficit fiscal castigando a los sectores laburantes del sur argentino, del norte, en zonas desfavorables? ¿Usted cree que priorizar, que es gobernar, es priorizar, que el camino es ese? Yo lo invito, no voy a compartir el criterio de Graciela, en realidad fue improvisado, pero claramente fue pensado, porque lo único que piensan es ver cómo reducen los gastos, pero no los gastos que hay que reducir, sino los gastos de los sectores más humildes en la Argentina. Yo creo que este tema no lo saldan con una suspensión en donde se convoca a una comisión que estaba previsto en la ley original para resolver el tema, me parece que el Congreso de la Nación tiene que intervenir. Y recuerdo, en la historia reciente, yo cada vez que venía acá como funcionario, lo primero que me manifestaba radicalismo y un tal Iglesias, era que la asignación no era por ley. Bueno, ahora los decretos son para sacar derechos. La asignación universal fue un decreto de necesidad de urgencia avalado por el Congreso, ratificado después por posteriores leyes que incluyó a millones de argentinos. Ahora hay un decreto de un día para el otro para ahorrarse 10.000 millones de pesos. El otro tema que quiero hablar y que me parece que es importante y que con el bloque nos venimos trabajando hace mucho tiempo, incluso con Marco Lavagna, es el tema de las pymes. Y quiero ser claro y contundente. Las pymes venden menos. Las pymes no pueden colocar sus productos. Las pymes tienen embargadas sus cuentas y se atrasan un día en el pago de cualquier impuesto nacional. Al otro día te intiman, a los 15 días te hacen juicio ejecutivo. Te intiman la totalidad de la cuenta. Tienen que ir al abogado de la AFIP a pagar los honorarios para levantar el embargo. En un contexto que no venden. En un contexto, le digo las tasas de ustedes, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Descuento de cheque. Noviembre del año pasado, 180 días, 30%. 30,48%. Banco de la Provincia de Buenos Aires, publicada el 23 de julio, la última, la misma, descuento de cheque, 51,7%. Imagínense si el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco preexistente a la Nación Argentina, tres cosas preexistentes. El Ejército Argentino, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, cobra el 52%. Imagínense lo que cobran otros agentes financieros. Tarifas, usina eléctrica de Tandil, 1.055% demandas intermedias. Díganos, en este contexto, si no amerita que este Congreso de la Nación discuta herramientas concretas para resolver situaciones puntuales de las pymes argentinas que generan el 75% del trabajo. Díganos, los del oficialismo, si no estamos en condiciones desde el Parlamento de dar herramientas concretas, no solo en materia de asignación, sino en materia de desarrollo económico y en el momento económico que se está viviendo. Por eso, vuelvo a mi reflexión política. No creo que vengan a unir a los argentinos, no creo que tengan como metodología política el diálogo, y no creo que estén ocupándose de los problemas cotidianos de la gente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Gracias.